¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! Les hablo su amigo Kik1912 y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de Mario Kart Arcade 2 Grand Prix Mode o modo copas en español. Pues muy bien gente, el día de hoy procederemos a pasar ya la sexta copa de este juego, si la memoria no me falla, y para esta copa he decidido que voy a ocupar un personaje Tear Party, un personaje invitado de este juego, y ese personaje que voy a ocupar es básicamente el opuesto a Mario Kart Arcade 1 Grand Prix Mode. Y si no vieron mi serie de Mario Kart Arcade 1 Grand Prix Mode no van a entender el chiste, ya que el día de hoy procederé a ocupar a Miss Pac-Man. Así es, para este episodio voy a ocupar a la señora Pac-Man. Miss Pac-Man, ok, qué cagada está tu voz. Y pues como con ella ya desbloqueamos el coche, el coche secundario, pues voy a ocupar su coche, que es una rebanada de pastel, lo cual digo, ¿por qué no? ¿Quién no quiere correr en una rebanada de pastel, maldita sea? Pero bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar nuestra sexta copa, la cual vendría siendo la copa de Pac-Man, la Pac-Man Cup. No sé qué misterios me vayan a esperar en este episodio, no sé si vaya a ser pistas recicladas o vaya a ser circuitos nuevos, espero que sean circuitos nuevos, pero lo dudo mucho. Pues bueno, vamos a proceder a pasar con Pac-Montane. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si es circuito nuevo, si es circuito reciclado del primer Mario Kart Arcade. No sé qué vaya a ser esto. Me gustaría que fuera circuito nuevo. Me voy a perder, sí, puede que me choque, sí, pero... Prefiero eso a algo que vimos hace un Let's Play, hace un juego. Y tenemos como desbloqueable el virus de Doctor Mario, lo cual me parece épico, y el circuito reciclado. Maldita sea, qué mal ahí. No me gustó que hayan reciclado mucho. Pero bueno, hay que verlo por el lado. Bueno, estamos corriendo en una maldita rebanada de pastel. Ok, así que tengo que hacer con los derrapes. Ok, no sé, no me estoy adaptando mucho al sistema del derrape de este Kart. No sé si es por el cuerpo del Kart, no sé si es el personaje, o no sé qué esté pasando, pero siento el derrape un poco raro. Ok. Ok, vamos a lanzarle el balde a Bowser. Porque él fue el idiota que se atravesó. Y recordemos que los circuitos de Pac-Man están conformados por tres vueltas. Ya que, pues, los circuitos de Pac-Man se apegan a las reglas tradicionales de los Mario Kart, que son tres vueltas por circuito. Exceptando Baby Park, que solo son dos. Digo, exceptando Wario Stadium de GameCube, que solo son dos vueltas. Y exceptando Baby Park, que son cinco vueltas en Mario Kart 10, y siete vueltas en Mario Kart Double Dash y en Mario Kart 8. Entonces, pues sí. Acá son tres vueltas, tradicional. Y no pude coger esas Mario Coin, qué mal. Espero poder cogerlas para la última vuelta, porque si no, pues me voy a ir sin Mario Coin. Lo cual, pues no me agrada mucho que digamos, pero bueno. Pues digo, tenemos nuestra distancia, vamos bien. Lo estamos llevando muy... No, no agarré esas tres Mario Coin. Ok, tengo que agarrarlas del final, porque si no me voy a ir sin bastantes Mario Coin. Y eso no está padre. Ahí tenemos a Pac-Man Junior, que vendrá siendo el hijo de esta señora. Ahí, de Pac-Man. Ok, por acá estaban las Mario Coin, ¿verdad? No, estaban ya llegando a la meta. O sea, sé en la curva de aquí. Aquí estaban las Mario Coin. Ahí están. Ok, solo agarré dos. Ya ni pedo. Digo, me pudo haber frenado y haberlas tomado con normalidad. Digo, ya les saqué chingo de ventaja a los oponentes. Y no agarro esa. Me lleva la chingada. Dejé como seis Mario Coin. Seis, siete. No sé, dejé bastantes Mario Coin. Eso es un hecho. Pero corrimos con estilo en una rebanada de pastel. Y veo que las llantas eran otro tipo de pan. Eran como donas o quién sabe qué sea. Pero las llantas también eran una especie de aperitivo. Así que lo veo bien, supongo. Bien delicioso. Ah, me voy a... No, la verdad es que no. Bueno, el pastel sí se me antoja. Porque, digo, tiene mucha crema batida o crema chantilly. Entonces, pues sí, se ve padre. Dejé cinco Mario Coin. Fue el total que dejé. Pero, pues digo, o sea, veinte Mario Coin. Fue un buen número igualmente. Y con esto llegamos a las ochocientas veintitrés monedas. Estamos a siete monedas de desbloquear nuestra siguiente recompensa. Así que, pues vamos por buen camino realmente. O sea, realmente vamos bien. Estamos haciendo muy buen progreso. Y, pues bueno, ya se sabe en esta pista, ¿no? El Pack Labyrinth. Lo bueno es que aquí las pistas sí tienen nombre. No como en el anterior Mario Kart Arcade. Que solamente te daban como la premisa de... Solamente una vez te decían el nombre. Y si no pescabas el nombre, pues te la perdías. Así que... Me da gusto que aquí, pues sí haya nombres. O sea, si estén... Deshabilitados los nombres en todo momento de las pistas. Y vamos a ganar un ratón. Así, de huevos, un ratón. Vale. Ese objeto no lo vimos en el primer Mario Kart Arcade. Lo que no sé es si es un objeto nuevo. O yo de plano no lo desbloqueé en el primer Mario Kart. Y no salgo disparado en la rebanada de pastel. ¿Por qué? Pues porque soy pendejo. Atentos a las Mario Coins. Ok. Como primer objeto tenemos tachuelas. Un buen objeto para comenzar. Ok. Solo agarré una Mario Coin. Me parece perfecto. Ok. Tengo la bomba con contador. Así que atentos. Intentense acercar, cabrones. Y... Eso va a partir la madre. Ok. Al parecer esa es Mario Coin. Es una por vuelta. Ok. Estas Mario Coins sí están complicadas. Porque están muy pegadas. Ok. Ok. Vale. No puedo disparar el objeto. Porque, pues digo, este objeto se dispara hacia el frente y no hacia atrás. Muy bien. Cojo todas las... Las Mario Coin. Porque, digo, el kart es enorme. O sea, estoy en una maldita rebanada de pastel. ¿Qué carajo? Ok. Solo estoy agarrando de a una Mario Coin ahí. O sea, qué desperdicio. Me tengo que esforzar. Si no, no creo agarrar tampoco todas las Mario Coin. Por acá había Mario Coin. Acá. Entonces, Mario Coin. Muy bien. Agarramos objeto. Ahora, agarro... ¡Ay! Me faltó esa Mario Coin. Qué mal. Y me faltó... No más. Estoy dejando de a una Mario Coin. Esa es una grandísima estupidez la que estoy haciendo. Tengo por alguna extraña razón el virus de Dr. Mario. Así que, pues no sé qué vaya a hacer con él. Pero algo haré con él. Ok. Traigo pegado acá... Creo que es Yoshi. Ajá. Al parecer Yoshi es el personaje que va en segunda posición. Denme otra cosa, por favor. Ah, no pude agarrar eso. Maldita sea. Ok. Dejé tres Mario Coin. O sea que ya voy... Veintidós Mario Coin. Así que... Tengo que agarrar todas las de aquí. O si no, de mis veintidós Mario Coin... Se van a seguir descontando. Ok. Veintiún Mario Coin. Son las que llevo. Veinte Mario Coin. Maldita sea. No agarré ninguna. Hoy ahí estaba el ratón. Ahí va Waluigi. Ok. Pues ahí te quedas Waluigi. Vale. Pues qué mal carrera. O sea... Creo que solo agarré... Veintiún Mario Coin. Lo cual pues es un número bajo. A diferencia de todas las... Los perfect que he estado haciendo. Me vengo dando cuenta que el asiento de la señora Pac-Man... Es como fresa, gomitas. No sé. Pero hasta el asiento está... Tiene caramelo o algo así. O es dulce. Pocas palabras. Ok. Ahora soy un VIP Star. Pero pues digo... Ya se saben. Ya se la saben. Yo no soy VIP Star. Yo soy Darkness Leader. Así que... Me quedo con mi Darkness Leader. Gracias por tu interés. Señora Pac-Man. O juego. Por ponerme un nuevo título. Pero no estoy interesado en ese nuevo título. Así que... Ahí luego. Y solo conseguí veinte Mario Coin. Ok. Me faltaron cinco otra vez. Pero bueno. Conseguimos una nueva recompensa. Ok. Ese... Ese güey. No me acuerdo cómo se llama. Pero sale en un juego clásico. ¿Lo hubo? No. Era este... Ay. No me acuerdo. Honestamente. Sale incluso en la película de... Ralfeld. No. 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 Ese es otro. Ok. Creo que estoy confundiendo personajes por alguna extraña razón. Ok. Ignórenme. No me lo tomen en cuenta. ¿Vale? Para esta carrera voy a ocupar a Boo, el Tornado y el Ratón. Pues lo veo bien. Supongo. Ok. Y voy a obtener como recompensa un champiñón. No recuerdo si es el... Creo que ese champiñón es el gigante. El que te hace grande. Ahora por favor. Quiero salir disparado al menos una carrera con la señora Pac-Man y su rebanada de pastel. Así que... Apiádate de mi juego. Vamos. Ya. Muy bien. Salí disparado finalmente. Con la rebanada de pastel. Ok. Agarré todas las Mario Coins a la primera. Y en la primera vuelta. No está nada mal. Ok. Ya casi no voy a poder. Porque me obligan a tomar un camino separado. Es cagado porque todas mis Mario Coins las estoy tirando relativamente. Golpeándome con Toad y con Donkey Kong. Ok. Acá van a ver Mario Coins. Seguro. Ok. Ah. Muy bien. Le di a Toad. Muy bien. Vale. Ahí está. Ahora llevo buena defensa. La cual es el tornado. Así que si me llegan a rebasar en línea recta. Este. Voy a disparar el tornado. Y van a valer vergadones. Pero bueno. La pregunta del día. Sería. ¿A ustedes les gusta el pastel? Sé que esto debí de haberlo preguntado al principio del video. Pero no se me había ocurrido. A mí en lo personal me encanta el pastel. Mi pastel favorito es el pastel de chocolate. Es el pastel de piñón. El pastel de café. Y el que es todo blanco. La cosa que la crema batida es blanca. Y. Y tiene frutas. El tradicional. De hecho si ustedes van a la pastelería de la salsa. Pues es el más común. Esos serían mis pasteles favoritos. Pero pues ustedes. ¿Cuál es su? ¿De cuál es su pastel favorito? ¿Les gusta el pastel? ¿No les gusta el pastel? Ya saben que pueden dejarlo en los comentarios. Para fomentar el diálogo. Vale. Vamos a mover el puntero de derecha a izquierda. ¡Ah! ¡Qué carajo! Pac-Man. Estúpido. 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 Tened cuidado porque aquí atrás viene Donkey Kong. Muy bien. Muy bien. Ahora aquí es donde debo de dejar. Esta trampa. Perfecto. Y le di a Donkey Kong. Ok. De esta forma retrasamos a Donkey Kong. Y. Imposibilitamos. El que nos quite. Pues. La victoria. Si Donkey Kong planeaba quitarnos la victoria. Con ese ratón le dijimos. Chingas a tu madre Donkey Kong. No nos vas a quitar el primer lugar. Y tenemos el Giant Mushroom. Me parece perfecto. Aunque. Aunque. Ya me di cuenta que el Giant Mushroom no sirve mucho. Porque pues digo. O sea. No aplastamos a los oponentes. Ni. Ni tenemos más fuerza. O mayor peso. Simplemente. El car se agranda y ya está. Pero no ocasiona. O no es como que genere algo. Así como empujar a los oponentes. O. Así. No. Simplemente te haces grande y ya está. Es una pérdida de tiempo bajo mi punto de vista. Pero bueno. Nos vamos a quedar a 7 coin de el nuevo objeto. Oh. Oh. Que loco. El car personalizado de Mamechi. Es un Tamagotchi. Oh. Que eso si no lo vi venir. Que padre está el objeto de Mamechi. El cart. Es un maldito Tamagotchi. Y había un animal que cargaba el cart. Pero desconozco a quien sea ese animal. Puede que sea otro Tamagotchi igualmente. Pero bueno. Vamos para otra vez. A correr en Impact Labyrinth. Y. Podemos escoger los objetos. Ok. Para esta carrera. Voy a escoger. ¿Qué será bueno? Soy la señora Pac-Man. Así que la señora Pac-Man. Yo digo que ocuparía. El triple plátano. Ocuparía. La linterna. Y necesito algo. Para dejar atrás. Los ratones tal vez. Pues bueno. Ya escogí los ratones. Lo he hecho. Hecho está. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué sale de esto? Espero que tenga suerte en la carrera. Y no. No sea una pérdida de tiempo. Y no pierda. O sea. Realmente quiero ganar. Así que por favor. Juego. Apiádate de mí. Dame la carrera. Dame la carrera. Y el premio. ¿Qué carajo? El premio es otro virus. De Doctor Mario. Pero ahora con el. Volante morado. Ok. ¿Será que. Se va a bajar como el ratón. Y va a aventarle. Al primero que vea. El. El volante. No sé. Eso me llama la atención. En fin. Tocará verlo. En un próximo episodio. Porque esta carrera. Apenas lo vamos a desbloquear. Ok. Ah. Yo pensé que lo dejabas. Pero no. Simplemente te lo pones. Ok. Pues veo que está bien. Cuando tienes. Competencia muy cercana. De hecho. Yo creo que este triple plátano. Nos va a servir. Para la. El último video. Para la copa senda arcoiris. Que seguramente va a ser reciclada. A no ser que se hayan ingeniado. Nuevas. Sendas arcoiris. Bueno. Una nueva. Y solamente. Le hagan como. Remix. O algo así. Por el estilo. Ok. Vamos a. Ay. Pero el ratón se deja por detrás. Ok. Vamos a. Avanzar un poco más. Ahí está. Adiós princesa. Me la debes. Maldita. Maldita. Bien. Y vamos a poner. Ok. Lo bueno de esto. Es que te aleja la cámara. Y al alejarte la cámara. Tienes una mejor perspectiva. Y se vencieron mis plátanos. Lo que no sé. Si se van a quedar ahí parados. Varados. Que diga. Ya. Desaparecieron. Mis plátanos se fueron al carajo. Quien sabe honestamente. No quiero averiguarlo. Porque seguramente me voy a chocar con ellos. Así que solamente lo dejaré en la incógnita. Que fueron de mis plátanos. Ay. No agarré objeto. Que mal. Que digo. Voy. Voy bien. No los tengo tan pegados. Entonces. Creo que la libro. Muy bien. Ok. Alguien chocó con mi trampa. Traigo la bocina. Que en estos momentos no me sirve de nada. Ok. Ah. Que mal. Ok. Acá tengo Mario Coin pendientes. Así que. Mucha atención. Ay. Como eres idiota. Vale. Ya dejé una Mario Coin. Ahí está. Y ya le di la vuelta a alguien. Esta perra estúpida. Pinche princesa. Siempre contra mí. O sea. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y por tu culpa. O sea. Todo por quererte dejar una trampa. Dejé mi Mario Coin. Ok. Dejé dos Mario Coin. En esta carrera. Pero bueno. Hice un buen desempeño. En general. Y pues ahí está. Así es. Entonces. Como conseguimos. Una copa más. Aquí. En Mario Kart Arcade 2. Así que. Vamos a nuestra. Hour Ceremony. De cada carrera. Digo. Ya estamos acostumbrados a ella. Dame mi copa de Pac-Man. Bueno. Eso es lo del virus. Ahí está. La copa de Pac-Man. Y estamos a dos copas. De finalizar. Esta serie. Pues muy bien. Vamos a disfrutar. De los últimos episodios. Que pues digo. Ya nada más. Nos quedan dos episodios. De serie. Y finalizamos. Con Mario Kart Arcade 2. Grand Prix Mode. Así que. A pasar lo grande. Estos últimos episodios. Que. Espero. No se vengan con sorpresas. Ok. Va. Vale. Muy bien. Muy bien. Y me cambiaron el kart. Me vengo dando cuenta. Veo que en los minijugos. No puedo usar los kart especiales. ¿Será porque los minijugos. Ya están preprogramados? Con el kart base. ¿Quién sabe? Está bueno. Ok. Esto está muy fácil. Hablé antes de tiempo. Ah. Carajo. Demonios. O sea. Nada más digo. Que está muy fácil. Y ya. Me choqué. Con todas las trampas. Que carajo. Eso se le llama. Mala suerte. Pero bueno. Gente de YouTube. Esto vendría siendo. Todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este nuevo episodio. De Mario Kart Arcade 2. Grand Prix Mode. Pues bueno gente. Todavía nos quedan. Episodios por delante. Todavía nos quedan. Unas cuantas copas más. Dos en concreto. Así que los invito. A que se pasen a ver. Los últimos episodios. Ya de esta serie. Y pues bueno. No me queda nada más que decir. Muchas gracias por ver. Nos veremos. A la próxima. Con más. La próxima. coin. La próxima. Gracias por ver el video.